¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que adivinar la película con emojis. No olvides comentar cuántos pudiste adivinar y suscribirte para más retos divertidos. Si estás listo, ¡comenzamos! ¿Sabes qué película es? La película es... Sonic. ¿Pudiste adivinarlo? ¿Qué película será? La película es... Lightyear. La película es... La era de hielo. La película es... La era de hielo. La película es... Spiderman. Estuvo bastante fácil, ¿cierto? La película es... Spiderman. Estuvo bastante fácil, ¿cierto? ¿Puedes adivinar qué película es? La película es... Cruella. La película es... Harry Potter. La película es... Harry Potter. La película es... Harry Potter. la película es... Adivina qué película es... La película es... ¿Puedes adivinar esta película? La película es Encanto. ¿Qué tal te fue adivinándolo? ¿De qué película se trata? La película es Frozen. Veamos si aceptas esta película. La película es Piratas del Caribe. Si has llegado hasta aquí, comenta cuál es tu película favorita. Te estaré dando muchos corazones en los comentarios. ¿Puedes adivinar cuál es? La película es El gato con botas. ¿Adivina qué película es? La película es Elementals. ¿Sabes qué película es? La película es Godzilla vs Kong. ¿Sabes de qué película se trata? La película es Charlie y la fábrica de chocolate. La película es Super Mario Bros. ¿Conseguís adivinarlo? La película es Super Mario Bros. El gato con botas. ¿Qué película será? La película es Buscando a Nemo. ¿Qué película es Mary? ¿Crees poder adivinar esta película? La película es Megan. ¿Puedes adivinar de qué película se trata? La película es It. ¿Adivina qué película es? La película es Avatar. Esto fácil, ¿cierto? ¿Puedes adivinar qué película es? La película es Madagascar. Hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más retos divertidos. No olvides comentar cuántos adivinaste. Nos vemos en el próximo reto. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!